Bueno, señores, y el proyecto de ley de alquileres que busca regular el arrendamiento de inmuebles y los procesos de desahucio en la República Dominicana, según ha salido recientemente en los medios de comunicación, se encuentra en un estado de incertidumbre y rezago en la Cámara de Diputados, a pesar de haber sido aprobado en una primera lectura durante la legislatura anterior. Actualmente está en manos de la Comisión Permanente de Justicia que aún no ha sido conformada, generando retrasos en su avance. Hoy en nuestro panel analizaremos la importancia de esta ley, el impacto que tendría, las implicaciones de esta demora, los actores involucrados y las posibles consecuencias para propietarios e inquilinos. Bueno, en este panel tenemos a Reina Echenique, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, AEI, y a Orlando Jorge Villegas, exdiputado del PRM. La primera pregunta con la que queremos iniciar es, ¿cuáles son los principales aspectos que busca regular el proyecto de ley de alquileres en la República Dominicana y cómo beneficiaría tanto a los propietarios como a los inquilinos? Bueno, principalmente, uno de los principales objetivos de esta ley de alquiler, o más bien del proyecto de ley que cursa en el Congreso, es actualizar las regulaciones entre propietarios e inquilinos. Es unificar en ese mismo texto legal esas regulaciones y también establecer ese marco legal que nosotros necesitamos para las prestaciones de los servicios y los éxitos de garantía. Y también, obviamente, definir las obligaciones de propietarios e inquilinos y establecer los causales de los procedimientos para la terminación de los contratos y los desahucios. Nosotros tenemos una ley anterior que no está adaptada a la realidad del mercado del día de hoy, y de hecho, el espíritu de la ley, aunque es principalmente, digamos, ordenar la relación de quien alquila y el inquilino, tiene también un objeto muy interesante desde el punto de vista del mercado, que es fortalecer la industria de los inmuebles para alquiler, porque nosotros tenemos parte de la industria dominicana, un objetivo de comprar un inmueble, en este caso una vivienda, por ejemplo, y el proyecto viene a fortalecer la industria de alquiler de vivienda. Es decir, también tiene un objeto de transitar, quizás si se puede decir, en la mentalidad de los dominicanos que no es necesario tú comprar un inmueble, sino que tú puedes vivir alquilado. Entonces, creo que eso va a transformar la industria de los que hacen apartamentos, torres, casas, en fin, los que hacen inmuebles para vivienda. Y creo que en el mercado se fortalecerá mucho más la opción de alquilar la vivienda antes que comprarla. Y eso, evidentemente, producirá mucho más negocio y un gran retorno económico para las personas que se dedican a ese tipo de construcción y, en este caso, de alquiler de viviendas. ¿Han tenido las empresas inmobiliarias algunas observaciones al proyecto de ley y cuál sería el impacto si no se incorporan en la versión final de la ley? Hasta este momento, la única inmobiliaria que he tenido conocimiento que nos acompañó en una de las vistas públicas en el Congreso fue la inmobiliaria de RIMAX, que se apersonó allá también para explicar sus puntos de vista. No tengo conocimiento si ha depositado algunas observaciones a este proyecto de ley. Y, bueno, pues en el caso de no aprobarse o de no incorporarse esas observaciones que han hecho, si en el caso de RIMAX las depositó, igual que los demás gremios, en el caso de no incorporarse, pues en ese caso estaríamos teniendo una ley quizás incompleta, ya que desde la mirada de los diferentes gremios que estamos en el sector inmobiliario, pues somos los que conocemos de punto, de lleno y de primera mano las dolencias de los propietarios y de los inquilinos. Uno de los puntos que plantea el proyecto de ley es la discriminación. ¿Cuál es el tratamiento con este tema? Por ejemplo, ya no se puede prohibir el alquiler de un inmueble por discriminación racial, de sexo y de otros tipos, digamos, de figuras que establece la propia ley que bajo esos conceptos no se le puede negar el alquiler de la vivienda a una persona, incluyendo, es bueno que se sepa, hasta si usted no tiene niños, que por ejemplo a veces se utiliza el hecho de que, bueno, tiene familia, si tiene familia se le alquilo, si no, no se le alquilo. Entonces, ya si por ejemplo, si una persona o una pareja, en fin, lo que fuere, no tiene hijos, no puede prohibírsele el alquiler de la vivienda. Entonces, queda bien claro esos puntos que evitarán que una persona que esté alquilando o una empresa o un inmueble, pues pueda poner esas trabas ante un posible alquiler. Claro, evidentemente, la ley sí establece, pues evidentemente una línea muy fina entre el derecho que tiene el dueño del inmueble a alquilarlo a quien entienda que cumple con ciertas condiciones de pago, entre otras cosas. ¿De qué manera el proyecto de ley de alquileres busca agilizar los procesos de desahucio y resolución de conflictos entre arrendadores e inquilinos? En ese punto, y es muy importante su pregunta, porque con la actual ley que tenemos de inquilinos en República Dominicana, los procedimientos para la terminación de los contratos y desalojo o pensión de parte del propietario para los inquilinos es muy lento. Y eso hace que el proceso no solamente sea tan lento, sino que sea tan traumático para ambas partes. Y este proyecto de ley, ya obviamente cuando se convierte en ley, lo que busca es agilizar esos procesos para que haya mayor seguridad jurídica, tanto para propietarios como para inquilinos. Precisamente, el escenario que se ha planteado es el Tribunal Luzgado de Paz. Hay un grupo de legisladores que propone el Ministerio Público, pero nosotros sabemos que ya cuando lleguen al Ministerio Público entran en acción una serie de medidas que entiendo, en mi opinión personal, perjudicarían a ambos lados. El Luzgado de Paz es el escenario idóneo para conciliar cualquier tipo de conflicto generado, tanto para la persona que alquila, ante la falta de cumplimiento del contrato, establece las medidas de conciliación y las medidas de desalojo, y para la persona que, para el inquilino, pues también establece, digamos, facultades de, ante el incumplimiento del propio persona que está alquilando o del mismo, poder tener medidas o mecanismos de solventar la situación, que eso no existe en la actualidad. Hay un dato importante del proyecto de ley también, que faculta el Ministerio de la Vivienda para hacer un registro de las viviendas que están en alquiler. De esa manera se busca transparentar los montos de alquileres. Existirá, según la ley, si se mantiene como está redactada, pues ese registro y toda persona que a partir de la ley, pues, de ser aprobada y promulgada, evidentemente se crea un reglamento de aplicación que entiendo que estará bajo la facultad del propio Ministerio de la Vivienda, pues deberá registrarse, si usted, por ejemplo, una persona que tiene un inmueble y lo está alquilando, tiene que registrar el inmueble y el precio de alquiler en el Ministerio de la Vivienda. Por ejemplo, en ese registro que será público, tú puedes comparar los montos de alquileres y evidentemente eso obliga a transparentar el alquiler y a que esos precios no se salgan de control. ¿Cómo aborda entonces el proyecto de ley de alquileres la problemática de los contratos informales y la falta de protección jurídica en el mercado de alquileres actual? Principalmente lo que aborda son los requisitos mínimos para los contratos de alquiler, específicamente en el artículo 8, también regularizando el depósito de garantía, también teniendo claramente las obligaciones de propietarios e inquilinos y también estableciendo claramente ese marco legal claro, valga la redundancia, para las resoluciones de los conflictos tanto entre propietarios como inquilinos. Es un punto interesante porque es verdad que como la ley actual o bajo la cual se opera en el mercado actual de alquileres, hay una ausencia de seguridad jurídica en muchos aspectos y precisamente no hay, por ejemplo, un escenario donde dirimir los conflictos. Entonces ya cuando un inquilino deja de cumplir tus obligaciones, tú no tienes un escenario donde tú poder conciliar o en dado caso tomar una medida judicial. No existe bajo el concepto actual. Que es verdad que tú bajo el incumplimiento de un contrato puedas tomar ciertas medidas. Sí se puede, claro que sí. ¿Y qué pasa en relación a la falta de pago? ¿Cómo se maneja esto? Hay inquilinos que se olvidan de pagar y los arrendatarios no saben qué hacer con esto. ¿Cómo lo manejará esto la nueva ley? Específicamente en el artículo 41, en el numeral 1, se estipula que la falta de pago de dos mensualidades consecutivas, como da causal a un desahucio, también la posibilidad de que el propietario inicie un proceso de desalojo ante el juzgado de paz establecido en el artículo 39 y también la ejecutoriedad de esa sentencia de desalojo. Este proyecto de ley lo que busca es acortar esos tiempos y evitar que inquilinos que actualmente se aprovechan de esas zonas grises de la ley que tenemos actualmente, pues prácticamente duran bastante tiempo ocupando inmuebles que no le pertenecen, violando así el derecho de propiedad establecido en la Constitución Dominicana. No puede ser un desalojo simplemente por voluntad de la persona que está alquilando. O sea, la ley da una facultad al inquilino de poder conciliar en un juzgado de paz en caso de incumplimiento. Y si no concilia, pues el juzgado de paz emite una sentencia de desalojo y ahí entonces sí se puede desalojar a la persona de la vivienda. ¿Qué pudiera estar incidiendo en que la propuesta no haya avanzado en el Congreso? Ok, bueno, el conocimiento que tenemos de la parte que no ha avanzado fue obviamente el cambio de la legislatura, de nuevos actores dentro de la Cámara y eso quizás es lo que se nos ha explicado hasta el momento, haya provocado ese retraso en el que el proyecto de ley siga avanzando hacia su aprobación y obviamente hacia su próxima promulgación. Lo que quizás pueda generar ahora mismo algún nivel de falta de consenso es ese conflicto quizás de ideas entre el juzgado de paz o el Ministerio Público y creo que ya quedan algunos aspectos vinculados al manejo ya del condominio como tal. Existe una ley de condominio que también sabemos que necesita una actualización y todavía está por verse si se incluye quizás la misma modificación de la ley de condominios en el proyecto de alquileres. Mira, yo creo que el proceso de consensuar una ley tan delicada como esta no puede tomarse a la ligera ni hacerse con prisa. Ya el aprobarse en primera lectura fue un primer paso de avanzar, aunque repito perimío, pero ya la estructura que se aprobó en primera lectura, creo que los detalles que te mencioné y quizás otros dos más son los que quedarían por terminar de consensuar. Y yo creo que ya luego de consensuar con los diferentes sectores y entre los mismos legisladores que tienen quizás opiniones diferentes, ya el proyecto correría una mayor quizás rapidez dentro del Congreso Nacional. Yo creo que ya la parte más pesada de discusión ya pasó y creo que los sectores y tanto el Congreso saben qué puntos quedan pendientes y es cuestión de que ya evidentemente el Congreso está sometido a una serie de reformas, pero entiendo que concomitantemente pues se podrán ver este tipo de piezas que es vital para desarrollar una industria tan importante como la industria de la vivienda en la República Dominicana. Las implicaciones de esta demora, ¿cuáles pudieran ser? Y las consecuencias entonces para inquilinos y arrendatarios. Principalmente en la continuación de posibles prácticas discriminatorias, en la falta de claridad en los derechos y obligaciones de las partes, manteniendo obviamente los procedimientos menos eficientes para la resolución de los conflictos. Eso en lo que respecta a la parte de los inquilinos. En la parte de los propietarios o los arrendatarios, la persistencia de la inseguridad jurídica en sus inversiones, manteniendo procedimientos menos eficientes para el desarrollo, para el desalojo y el cobro de las deudas. Y en general, pues, el estímulo para la falta de estímulo para la inversión en propiedades para alquiler. Y en general, esta demora mantiene un marco legal totalmente desactualizado que no responde adecuadamente a las realidades actuales del mercado de alquiler en la República Dominicana. Bueno, gracias a los panelistas por darnos su opinión respecto a este tema de la ley de alquileres, donde muchos ciudadanos han estado atentos a este proceso que ahora mismo, como bien se ha dicho, está un poco rezagado en el Congreso, pero es una ley que hace falta. Muchas gracias por darnos estas informaciones. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a toda la verdad vtv32 arroba gmail punto com. Señores, y así despedimos el programa de hoy. Gracias por su audiencia. Gracias por siempre estar ahí. Cuando nos ven en la calle decirnos su opinión sobre el programa, agradecemos todo ese feedback positivo que nos están dando. Así que el compromiso es la próxima semana, aquí el domingo a las 8 de la noche en BTV, canal 32. Hasta entonces.